Eres tú mi vida, la cama ilumina, si no te tengo enfrente, soy un barco a la deriva Son tus ojos negros que por la llave la vía, no quiero que te baches, nunca me vivía Lo que por ti yo siento, no lo sabe nadie, luego es tu silencio Son mis pensamientos, por la noche no duermo, yo no cojo sueño, yo te necesito, te llevo en mi abierto Eres lo que más cabelo, tú soy yo el amor, un poquito loco me vuelvo Eres lo que más cabelo, tú soy yo el amor, un poquito loco me vuelvo Eres tú mi vida, la cama ilumina, si no estás a mi beira, soy un barco a la deriva Son tus ojos negros que por ello me perdían, no te vayas nunca, nunca de la vela mía Quiero yo decirte lo mucho que te quiero, quiero abrazarte y ponerle a verte un beso Quiero yo decirte que te llevo muy dentro, dentro de mi sueño, dentro de mi pensamiento Eres lo que más cabelo, tú soy yo el amor, un poquito loco me vuelvo Eres lo que más cabelo, tú soy yo el amor, un poquito loco me vuelvo Eres lo que más cabelo, tú soy yo el amor, un poquito loco me vuelvo Eres lo que más cabelo, tú soy yo el amor, un poquito loco me vuelvo Eres lo que más cabelo, tú soy yo el amor, un poquito loco me vuelvo Eres lo que más cabelo, un poquito loco me vuelvo Eres lo que más cabelo, un poquito loco me vuelvo Eres lo que más cabelo, tú soy yo el amor, un poquito loco me vuelvo Eres lo que más cabelo, tú soy yo el amor, un poquito loco me vuelvo Eres lo que más cabelo, tú soy yo el amor, un poquito loco me vuelvo Eres lo que más cabelo, un poquito loco me vuelvo